Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Vayan poniéndose la peluca porque esta es información para ya nunca más quitarse el traje. Sabemos Winnie's que ahorita Bright y Win son una de las parejas más populares de BL y en la personal yo siento que ellos tienen una conexión muy especial. Y Winnie's, no solo nosotros los fans de BrightWin, o sea sus payasos, nos hemos fijado lo conectado que están. También Winnie's están hablando acerca de que ellos pudieron haber sido una pareja en su vida pasada. Así que comencemos ya con este video. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de BL Chidori. Resulta Winnie's que en un programa de la GMN TV mostraron unas fotografías de Bright y Win pequeños. Lo que hacen notar es que los chicos de pequeños se miraban exactamente igual y les han apodado los gemelos BrightWin. La dinámica consistía en que el MC adivinaba de quién eran las fotos de los bebés. Es que se ven realmente iguales. Primero mostraron la foto de Bright y más tarde la foto de Win. Y aquí alegraron que ellos debían unirse como una pareja o que hacían y formaban una bonita pareja. Ya que los dos de bebés se miraban exactamente iguales. Hasta ahí el modo clown estaba bastante digamos del 1 al 10, 5. Pero lo que pasa después fue lo que nos dijo realmente clown. La MC dice, misma cara pero joven y más importante aún, ellos han sido una pareja desde la vida anterior. Bright Twins son fantásticos. Así es Winnie's, al parecer esta persona como que puede leer o por medio de las imágenes se pueden detectar. Lo que había estado leyendo en los comentarios es que supuestamente si tú te pareces mucho a alguien de bebé, fuiste una pareja de esa persona en la vida pasada. Y como Bright y Win lucen exactamente iguales, al parecer ellos fueron pareja en su vida anterior. Lo que solo hace que... Lo que Winnie solo hace que me siga pegando la peluca. Porque aquí es su payasa número 1. Y todos creo que somos ya sus payasas número 1. Porque Winnie's tiene razón y tiene sentido de que ambos hayan hecho una relación muy estrecha en tan poco tiempo. O sea, pasan de verdad que todo el tiempo juntos y no por trabajo. También han habido momentos en los que ellos han estado juntos por decisión propia. Al igual que sus familias también se llevan bien. Es como que están muy involucrados el 1 para no tener una conexión más allá de la laboral. Así que Winnie's, en este momento nos acaban de revelar que Bright y Win fueron pareja en su vida anterior. Con respecto a las fotografías de bebé de ellos dos. Estoy realmente emocionada y muy feliz. Y también Winnie's, luego de quedar super clown con el video de detrás de escenas de Steel Together. Donde bebé Win estaba emocionado por besar a Bright. Todo tiene sentido, ¿saben? Porque tú no te emocionas de besar a alguien que no te gusta. Por lo menos en lo más mínimo. O sea, yo entiendo que es trabajo y eso está muy bien. Pero de hacer bien tu trabajo a emocionarte por besar a tu coestrella o tu coprotagonista. Es un abismo gigante. O sea, es una diferencia abismal. Así que Winnie's, yo con Bright y Win, ustedes saben, aquí todos estamos super clowns y somos españas. Pero ya esto de que supuestamente fueron pareja en su vida anterior. Sí, fue como demasiado hermoso y sublime. Y es que últimamente sabemos que ellos nos han estado dando señales. Ustedes pueden ir a ver muchos de mis videos. Muchas señales que nos están dejando con la peluca. Pero si hay algo, Winnie's, que ahora sí podemos todos afirmar y sí podemos decir que es 100% real y comprobado. Y es que Bright, Win, es algo real y no les estoy hablando de ser novios. Su relación, su cercanía, su conexión es algo real. Nos ha quedado muy claro y que ellos tampoco hacen fanservice, Winnie's. Así que ahorita vamos a apoyar. He estado por este video. No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de Lechidori. Les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Solo por si quieren quedar clown como yo e irme a seguir. También mi canal secundario Snowball, donde sigo otro contenido, Bright, Win, y mi golf un poquito más diferente. Así como actualizaciones diarias de los que los bebés están haciendo. He estado por este video, Winnie's. Pónganse la peluca que ahora ya nos están diciendo que Bright y Win fueron pareja en su vida pasada. Rezando en la vida para que en esta vida también lo puedan hacer. Yo soy Pimanjo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!